Una de las cosas que hace de Game of Thrones una serie tan fascinante es su complejidad. La cantidad de regiones, de áreas geográficas que existen en la serie, de familias, de personajes y como se entrelazan todas, son parte de lo que la hace tan interesante. En este video voy a explicar un poquito las áreas geográficas, las familias y los escudos y lemas para poder entender un poco mejor la serie. El área principal geográfica de la serie es Westeros o Poniente, que sería todo lo que ven aquí en color. Lo que rodea a esta región es mar, mar por aquí, mar por aquí, mar por aquí y en la parte norte hay un muro y más territorio que ahorita les voy a decir que es. Del otro lado del mar, de nuestro lado derecho, están regiones que se mencionan y que incluso los personajes visitan, pero que no es el área principal. Hay ciudades como Braavos, Pentos, Volantis, que están de aquel lado. De aquel lado viene la familia Targaryen, es donde al inicio de la serie están Daenerys y su hermano exiliados y algunos personajes también visitan aquella zona en algunos momentos. Pero como digo, la trama principal se desarrolla aquí en Westeros. Vamos a comenzar por el área del extremo norte. En el extremo norte hay una leyenda que dice que existen unos seres llamados los Caminantes Blancos, que de allá vendrían. Luego, más al sur, pero todavía sin llegar a Westeros, están los salvajes, que son personajes que se quedaron del otro lado del muro. Y luego está el muro, donde está una institución llamada la Guardia Nocturna, que son los encargados de vigilar que los salvajes y que los Caminantes Blancos no quieran introducirse a Westeros. Luego tenemos Siete Reinos. En toda la serie se habla de Siete Reinos, pero son más regiones que Reinos, entonces ahí hay algunas confusiones. Entonces vamos a ver cuáles son los Siete Reinos Originales. Vamos a recordar que los Targaryen, Aegon el Conquistador, viene e invade a los Siete Reinos. Entonces, lo que les voy a hablar en este momento es cuáles son los Siete Reinos Originales, y luego les voy a decir cómo quedaron las regiones ya después de la conquista de los Targaryen. El primer reino es el Reino del Norte, o The North, que está en el mero norte y son los que están en frontera directa con el muro. Luego está más al sur, lo que se llama el Valle y la Montaña, es esta zona de aquí. Y luego están las Islas y los Ríos, o Riverlands, que está integrado estas islitas con esto. Estas son las Islas de Hierro, que se puede tomar ahora como una zona diferente, pero originalmente eran un mismo reino. Luego aquí está Roca, o Westerlands, y luego está The Reach, o El Dominio. Aquí a mero abajo, en el mero sur, está Dorne. Esta zona se llama Stormlands, o el Reino de la Tormenta. Y esta zona de aquí se llama Crownlands. Estas zonas son las tierras disputadas porque no son un reino, sino que se lo peleaban los Riverlands y los Stormlands. Se peleaban esta zona, pero resulta que Egon el Conquistador llegó por aquí. Entonces, aquí está King's Landing, que es el puerto por donde llegó el nuevo rey, Egon el Conquistador. Y reclama él toda esta zona. Entonces, desde los tiempos en que él llegó, esta zona que antes se disputaban estos dos reinos, ahora pertenecen a la corona. Por eso se llama Crownlands. Un poquito más acerca de las zonas, Winterfell, que se menciona mucho en la serie, estaría aquí más o menos, en el centro del norte. Dragonstone es esta vienda que está aquí, que Egon llevó primero ahí. Ahí estaba su ejército, sus dragones. Y luego después se vino aquí. Aquí está King's Landing. Y yo creo que serían las principales ciudades que se mencionan. Se mencionan otras, pero para no complicar más el video, vamos a mencionar nada más esas. Entonces, eso es lo que sería la geografía de la serie. Y enseguida voy a mencionarles las familias que habitan esas zonas, cuáles son sus escudos y cuáles son sus demás. Los Targaryen tienen este escudo. Es un dragón con tres cabezas y su lema es Fuego y Sangre. Entonces, los Targaryen vamos a ubicarlos en esta zona. Ya después, resulta que hubo una rebelión, que se le llamó la rebelión de Robert, que él es Baratheon, que es de aquí, de la Tierra de la Tormenta. Y él fue el que quedó como rey después de los Targaryen y fueron expulsados los Targaryen. Pero por lo pronto, los vamos a ubicar aquí en Crownsland. La siguiente familia son los Stark. Los Stark son muy importantes, son protagonistas de la serie. Y su escudo es un lobo y ellos son los habitantes del norte. Su lema es El invierno ya viene o Winter's Come. La siguiente familia son los Arryn. Ellos habitan en la región del Valle y la Montaña. Su escudo es un halcón y una luna. Y ellos... En esta parte hay unas montañas que se llaman las Montañas de la Luna y se llama el Valle de Arryn. Y pues el halcón por las alturas, ¿no? Entonces, ellos habitan aquí, en el Valle y la Montaña. Luego tenemos a los Lannister, que su escudo es un león. Y ellos están aquí, en Westerlands o la Roca. Los Baratheon, ellos tienen un ciervo coronado como escudo. Y ellos son de Stormland, aquí. Los Martell, ellos tienen un sol atravesado por una lanza. Y la zona que es de ellos es el surf, Dorm. Ahora los Tyrell, ellos están en la zona del dominio o de Reach. Aquí algo interesante es que ellos no son originalmente los gobernantes de esa zona. Sino que había otra familia que se llaman los Gardener. Que ellos son los que encabezaron la rebelión contra los Targaryen. Fueron quemados. Entonces los Tyrell, que eran mayordomos de los Gardener. Se les concedió tomar la zona. Porque ellos sí doblaron la rodilla con los Targaryen. Ahora, esta zona de aquí, de las Islas de Hierro y los ríos, Riverlands. Estaba gobernada por una casa que se llamaba Joare. Tenían una fortaleza que se llamó Harreja. Entonces, en la rebelión contra los Targaryen. Pues esa casa fue quemada y esa fortaleza fue quemada por los dragones. Entonces se extinguió la casa. Y de ahí salieron dos casas. Una que gobierna las Islas de Hierro. Y otra que gobierna Riverlands. Los Tully gobiernan Riverlands. Y los Greyjoy gobiernan las Islas de Hierro. Los Tully tienen una trucha de plata en su escudo. Y están aquí en Riverlands. Los Greyjoy tienen un Kraken de escudo. Un Kraken pues es como un calamar gigante o una criatura mitológica. Y ellos gobiernan las Islas de Hierro. Entonces, tenemos a los Stark en el norte. Ellos es The Winter's Coming. El invierno ya viene. Y luego tenemos a los Arryn. En la zona del valle y la montaña. Y ellos su lema es A High as Honor. O tan alto como el honor. Los Tully. En la zona de Riverlands. Y ellos es Family, Duty, Honor. Familia, deber y honor. Aquí están los Greyjoy en la zona de las Islas de Hierro. Y su lema es Nosotros nos sembramos. Aquí están los Lannister en la roca. Y su lema es Hear the Roar o Escucha el Rugido. Aquí están los Tyrell en la zona de The Ridge. Y su lema es Growing Strong, Creciendo Fuertes. Aquí no mencioné que su escudo es una rosa. Esto es porque la zona que ellos habitan por el clima es la más fértil de todo Westeros. Entonces ahí está lleno de jardines y de flores y de todo tipo de plantas. Los Martell. Su lema es Nunca Doblegados, Nunca Rotos. Están en la zona de Dorn. Los Baratheon. Acuérdense que su escudo es un Ciervo Coronado. Y su lema es Ours is the Fury. O La Furia es Nuestra o Nuestra es la Furia. Y bueno, pues esos son todos. Enseguida voy a platicar un poquito de los sucesos y personajes. Ok, antes de lo que vemos en la serie, sucedió esto. Aegon el Conquistador, Targaryen. Llega de este lado de la zona geográfica. Llega a Westeros, por aquí. Y conquista los Siete Reinos, excepto Dorn. Pero Dorn se agrega después a través de un matrimonio que se realiza por ahí. En el norte habitan los Stark. Y son quienes construyen el muro que protege a Westeros de los Caminantes Blancos y de los Salvajes. Aquí tenemos a los Baratheon. Los Baratheon son importantes porque Robert es el que se pone en contra de los Targaryen y logra derrocar a la monarquía de los Targaryen y expulsa a la familia. Y por eso Daenerys y su hermano andan vagando allá, exiliados en el otro lado. Eso se llamó la rebelión de Robert, se refiere a Robert Baratheon y es el primer rey que vemos en la serie, amigo de Ned Stark. Los Tully son importantes porque Tully es Katherine, la esposa de Ned Stark. Y su hermana se casó con un Arryn. Y por eso en la serie vemos que es la señora de esta zona del Valle y la Montaña. Los Greyjoys son importantes porque ellos como que estaban rebeldes al gobierno de Robert Baratheon. Entonces los Baratheon los doblegan, los vencen. Y como castigo, Theon tiene que vivir en Winterfell y es criado por Ned Stark. Los Lannister son importantes porque Cersei Lannister se casa con Robert Baratheon y al inicio de la serie es esposa del rey y es un personaje súper relevante durante toda la serie. Además sus hermanos también son relevantes, Jaime y Tyrion, porque Jaime es quien mata al último rey Targaryen, el rey loco. Y Tyrion es siempre, es una figura muy inteligente que siempre está influyendo en los demás personajes. Los Tyrell son importantes porque son quienes se relacionan con los Lannister queriendo hacer alianzas a través de matrimonios para pasar a gobernar los siete reinos. Los Martells son importantes porque Elia Martell se casa con el hijo del rey loco, Rhaegar es el hijo de Aerys II y se casa Elia con él. Entonces Rhaegar sería el sucesor del rey loco, entonces Elia sería la reina cuando el rey loco muriera. Pero hay un sucesor ahí donde la secuestran, la matan y matan también a sus hijos. Entonces ahí lo extraño es que Cersei Lannister se iba a casar con Rhaegar. Entonces los Martell piensan, sospechan que los Lannister son los responsables de la muerte de Elia y de sus hijos. Por último vamos a dar un repaso rápido de las casas, las familias y de por qué cada quien querría o merecería el trono de hierro. Entonces están los Targaryen, los Targaryen reclaman el trono de hierro Daenerys porque el conquistador, su antepasado, obtuvo por guerra, se apropió los siete reinos. Entonces él es el rey original de los siete reinos porque antes de eso había un rey en cada reino. Entonces la descendencia de Targaryen es la que por esa razón merecería el trono de hierro. Los Targaryen, hasta donde entiendo ellos, no hay mucho reclamo por parte de ellos de los siete reinos. Ellos están enfocados en su propia región. Los Stark en la serie no se ve que tengan ambición por gobernar los siete reinos. Ellos se enfocan en el norte. Sin embargo, los Stark tienen que ver con los siete reinos debido a que Robert Baratheon, mejor amigo de Ned Stark, pidió que Ned Stark viniera a Crownlands, a King's Landing, para ser su mano, o sea, para ser su consejero principal. Y de ahí es que se desata un montón de acontecimientos en que los Stark se tienen que ver involucrados en todo. Además, recordemos que Ned Stark crió tanto a Theon Greyjoy como a Jon Snow. Jon Snow se supone que es hijo bastardo de Ned Stark, pero después se van descubriendo otras cosas que los van involucrando más y más en tener que ver con los siete reinos y no solamente con el norte. Los Greyjoy, ellos tampoco reclaman los siete reinos, sino que ellos se enfocan siempre en las Islas de Hierro, pero tienen ahí un tío que es muy ambicioso. Los Tully tampoco se entiende que tengan ambición sobre los siete reinos, pero son importantes. Porque las mujeres Tully se casaron con Ned Stark y con Jon Arryn. Los Lannister, ellos sí, ellos sí tienen ambición por ser gobernantes de los siete reinos. Jaime no, Tyrion no, pero nos puede dar una sorpresa. Y Cersei sí, desde pequeña ella siempre se ha soñado como la reina de los siete reinos. En estas últimas temporadas la vemos que tiene logrado ese cometido, pero que tiene muchas personas en contra. Entonces vamos a ver qué pasa. Los Tyrell, pues definitivamente con ellos no hay peligro. Ustedes verán por qué viendo la serie. Los Martell también están muy enfocados en su zona en Dorne. Sin embargo, serían merecedores del trono porque, acuérdense que les comenté que Elia Martell estaba casada con el heredero del trono, entonces sería la reina, y los hijos que serían con sangre Martell, pues serían los herederos también. Entonces por ahí serían merecedores de los siete reinos. Los Baratheon, Robert Baratheon, que es el primer rey que vemos en la serie, él se apropió del trono de hierro por méritos propios, porque él encabezó una rebelión que lograron quitar la monarquía o la dinastía Targaryen, entonces fue el que pudo él sentarse en el trono de hierro, y por eso la sangre Baratheon tendría derecho a gobernar los siete reinos. Hay todavía personajes que tienen sangre Baratheon, entonces hay que ver si alguno reclama el trono de hierro. Bueno, como dije al principio, pues esta serie es complejísima, por eso es fascinante, y bueno, espero que esto les haya dejado un poco más claro el panorama acerca de los personajes, las regiones, las familias, los escudos. Bueno, síganme, denle click a suscribir, denle like y compartan el video. Gracias. Un saludo para Jesús Manuel, otro saludo para Edgar, y otro saludo para Víctor, que me lo pidieron en los comentarios. Gracias por ver los videos, gracias por apoyarme, y bueno, nos vemos pronto.